Pues el último tema que vamos a ver en este curso básico es la escritura y lectura de ficheros con Java. Así que bueno es algo muy sencillo que tiene muchas utilidades para poder guardar en algún fichero de texto alguna información que nosotros queramos y saber cómo poder recuperarla. Esto se utiliza bastante en la programación así que vamos a ver cómo se hace. Lo primero es que para poder utilizar las funciones que necesitamos para leer y para escribir tenemos que importar de una librería que es la que nos permite usar dichas funciones así que vamos a importar de java.io. y aquí podríamos seleccionar exactamente la que quisiéramos pero por no complicarlo vamos a seleccionar todas y es cierto que estamos importando más librerías de lo necesario y esto no es una muy buena práctica pero bueno por no especificar más sin hacerlo más complicado con más datos lo vamos a hacer así y ahí ya podemos utilizar las funciones. Entonces aquí vamos a ver en primer lugar cómo escribir puesto que puede haber errores en la escritura bien sea por permisos de escritura o por cualquier cosa que no se llegue a completar vamos a ponerlo dentro del try catch y aquí de esta forma pues podemos controlar los errores para que al menos pues ahí el programa no se bloquee o no se paralice sino que sepa cómo gestionar ese error. Entonces si se produce una excepción o un error vamos a llamar esa excepción ex pues aquí vamos a decir que la muestre para que el usuario sepa que es lo que ha pasado ok solamente es eso pero hasta ahora no hemos hecho nada de lectura simplemente nos hemos guardado las espaldas por si algo ocurre bien y ahora ya si vamos a escribir. Nos creamos una variable de tipo file writer que esta variable existe en esos archivos que hemos importado de antes la vamos a llamar fichero y aquí vamos a decir que este es un nuevo file writer y vamos a decirle en cómo se va a llamar el archivo en el que vamos a escribir así que le voy a poner jjwm.txt y ahí está perfecto y este archivo es el que se va a crear ¿Dónde se va a crear este archivo? Bueno pues en la carpeta propia aquí le voy a poner en esta carpeta voy a borrarlo en esta carpeta del usuario con el que estés trabajando documents.netpins.project y el nombre del proyecto que le hayas dicho ahí es donde se va a crear el archivo este es el archivo que estamos creando y ahora ya simplemente hay que escribir un mensaje así que voy a poner fichero.write y aquí escribimos el mensaje por ejemplo así hacemos un hola o podríamos pasarle como parámetro una variable de tipo string que prioriamente hayamos creado y hayamos dicho el valor que va a tener. Si yo esto lo lanzo escribo el fichero y lo cierro y esto es muy importante siempre que un fichero lo abran cierrenlo ¿ok? Lo cerramos, lanzamos, dice que se ha ejecutado correctamente, vamos a ver si es cierto y aquí se me ha creado este archivo y si lo abro ahí pone el mensaje que yo le he dicho con java que tiene que crearse ¿bien? Ya sabemos cómo escribir, vamos a ver ahora cómo leer. Bueno me copio todo esto de nuevo por si también hubiera error en la lectura así que me copio todo esto y ahora aquí en lugar de leer en lugar de crearme un file writer voy a crear un file reader ¿ok? y este va a ser un file reader y también le tengo que decir que archivo es el que yo quiero que lea ¿bien? bueno pues ahora esto ya esto si cambia, esto si cambia entonces aquí lo que vamos a hacer es que, bueno este fichero para no darle el mismo nombre de antes le voy a llamar lector entonces aquí aparte me tengo que crear otra variable que sea de tipo buffered reader que es la que va a tener asociada las funciones de lectura le voy a llamar br ¿no? para que sea más sencillo y esta va a ser una nueva buffer reader ¿ok? y eso si lo que va a tener asociado es el lector que nos acabamos de crear antes para que sepan que archivo tiene que leer lógicamente tiene que saber donde tiene que leer y ahora ya aquí vamos a mostrar por pantalla lo que haya leído que lo que haya leído es br que es el nombre de la variable vamos a llamar a la función readLine para que lea una línea ¿ok? vamos a lanzarla y me lo tiene que mostrar por pantalla hola exacto